Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en Casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Hola queridos niños y niñas del tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridas familias de todo el Perú, un gusto saludarlas. Buenas tardes con todos ustedes. Les damos la bienvenida a su programa Aprendo en Casa. Soy Erika, quien conducirá este espacio junto a Fanny. ¿Qué tal Fanny? Hola Erika, hola mis queridos niños y niñas. Buenas tardes queridas familias de nuestro bello país. Para mí es un gusto conducir este espacio radial en nombre del Ministerio de Educación, porque la educación no puede parar. Niños y niñas del tercer y cuarto grado de primaria, ¿listos para iniciar la sesión del día de hoy? ¡Qué bien! Entonces, voy a presentarles el título de la sesión del día de hoy. Así que, ¡mucha atención! El título es, describimos los efectos de la violencia en nuestra salud mental. Niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria, sabemos que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! También queremos contarles que la sesión de hoy tiene un propósito, y este será... Describir cómo la violencia puede afectar su salud mental. Muy interesante lo que aprenderán nuestros niños y niñas en esta experiencia de aprendizaje. Sí, Erika. ¿Y saben qué actividades tendrán que realizar para poder alcanzar el propósito que les hemos planteado? Primero, déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de la sesión del día de hoy, tendrán que realizar las siguientes actividades. Primero, escucharán un caso y reflexionarán sobre el problema planteado. Segundo, dialogarán con un familiar sobre lo que sabe, sobre qué es la violencia y sus consecuencias en la salud mental, y escribirán su posible respuesta. Tercero, obtendrán información de una lectura que les permitirá comprobar su posible respuesta. Cuarto, escribirán un texto informativo para explicar la relación entre la violencia con algunas alteraciones mentales y corporales. Fanny, es importante mencionar a nuestros niños y niñas que tengan cerca sus útiles escolares, como su cuaderno de apuntes, lápiz, borrador, entre otros. Asimismo, no olviden que su trabajo en esta sesión y en las siguientes sesiones los utilizarán como insumos para la elaboración de su guía de estrategias para prevenir la violencia. Niñas y niños, no se olviden de invitar a papá, a mamá o un familiar para que les acompañe mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación primaria. Queridos niños y niñas, ¿recuerdan lo que aprendimos la primera sesión de ciencia y tecnología? Así es, en aquella sesión aprendimos que la violencia puede ocasionar graves consecuencias físicas en el cuerpo de una persona, por lo que es necesario evitarla a través de diversas acciones. Pero, ¿sabes? Estuve pensando en que cuando hay violencia, quizá no solo sea el cuerpo el único que puede salir lastimado. Ya que cuando se es víctima de violencia, no solo se siente dolor físico por los golpes, sino también se puede sentir miedo, enojo, tristeza. Es decir, nuestras emociones también se ven incluidas cuando se viven actos de violencia. Y no creo que una persona sea feliz viviendo asustada, enojada o triste. Erika, creo que te refieres a que la violencia no solo puede afectar a las personas en su salud física, sino además puede afectarlas mentalmente. No estoy muy seguro, Fanny, pero creo que me gustaría averiguarlo, ya que eso nos permitiría identificar los efectos de la violencia y poder establecer de mejor manera acciones que nos ayuden a evitarla, tanto de nuestros hogares como en otros ambientes. Erika, ¿qué te parece si le pedimos ayuda a nuestros niños y niñas para indagar sobre si la violencia afecta nuestra mente y cómo lo hace? ¿Qué dicen niños y niñas? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Fanny, entonces vamos a plantear la pregunta que daría inicio a nuestra indagación. Muy atentos, amiguitos. La pregunta es, ¿cómo la violencia puede afectar la salud mental de los niños y las niñas? Erika, volveré a repetir la pregunta. Queridos niños y niñas, pídale al familiar que les acompaña que les ayude a anotar la pregunta en su cuaderno de apuntes. ¿Cómo la violencia puede afectar la salud física de los niños y las niñas? ¿Cómo la violencia puede afectar la salud física de los niños y las niñas? ¿Anotaron la pregunta? ¡Excelente! Ahora van a dialogar con su familiar sobre su posible respuesta a la pregunta. También pueden pedirle que les comente sus ideas respecto a la pregunta. ¿Listos para dialogar con su familiar? ¿Sí? Entonces empecemos a dialogar. ¿Terminaron? Muy bien. Entonces, es momento de escribir su posible respuesta en su cuaderno de apuntes. A empezar a escribir. Sigan, si pueden hacerlo. Sigan, si pueden hacerlo. Sigan, si pueden hacerlo. Muy bien. Creo que ya tienen su posible respuesta escrita. Entonces vamos a continuar porque es el momento de que los niños y las niñas comprueben la respuesta que han escrito. Amiguitos, ¿cómo creen que podrían comprobar la respuesta que escribieron? Así es. Para poder comprobar su respuesta, tienen que buscar y analizar información. ¿Y de dónde creen que podrían obtener información que les ayude a comprobar su respuesta? En un cuaderno de apuntes, van a escribir la lista de fuentes de donde ustedes creen que podrían obtener esta información. ¡Vamos! Tienen un momento para elaborar su lista. ¡A empezar! ¿Terminaron? Les daremos un tiempito más. Muy bien. Creo que ya terminaron. ¿Y qué fuentes mencionaron? Erika, creo que nuestros niños y niñas han podido mencionar, como fuentes de información, un libro sobre el cuerpo humano, la radio, su cuaderno de autoaprendizaje de ciencia y tecnología, o una revista científica. Incluso creo que algunos amiguitos han mencionado a algún especialista, como un médico, como fuente de donde obtener información. Muy bien pensado. Felicitaciones, niños y niñas, por su trabajo. En este momento, nosotros les ayudaremos a obtener información, ya que por la forma en que podemos contagiarnos de la COVID-19, tenemos que estar distanciados físicamente de las personas, por lo que no deben salir a buscar un libro u otra fuente de información que podrían necesitar. Lo que sí podrían hacer, además de escucharnos, es conversar con algún familiar para conocer sus ideas. Así es, Erika, no debemos salir de casa para evitar el contagio con la COVID-19. Por eso hemos traído un texto sobre cómo la violencia puede afectar nuestra salud mental. De esta lectura obtendrán la información que necesitan. Por eso, con ayuda de un familiar, anoten en su cuaderno de apuntes algunas ideas que les parezcan interesantes y necesarias para comprobar su respuesta. Muy bien, niños y niñas, voy a iniciar la lectura. Atentos. Consecuencias psicológicas de la violencia. A través del tiempo, se ha querido justificar la violencia contra los niños y las niñas en nombre del amor y de la disciplina. También se ha pensado que la violencia dentro de las familias solo se da cuando hay lesiones físicas como golpes, pellizcos, empujones, entre otros. Sin considerar la gravedad de lo que pueden ser las amenazas, los insultos, las humillaciones, la manipulación y las ofensas. La violencia, sea física o verbal, produce serios daños en la vida, que no solo se reducen a las consecuencias físicas, sino también al maltrato. Puede tener consecuencias para la salud mental o psicológica. El que una persona vive expuesta a una amenaza constante de violencia, supone el desgaste emocional, ya que les exige utilizar mucha energía para poder seguir enfrentando el continuo miedo que sienten. Y esto puede tener costos que se manifiestan en cambios, tales como La pérdida de la motivación y la alegría, la capacidad de crear e innovar, la falta de autoestima. Pueden haber también comportamientos violentos, alteraciones en la alimentación y en el sueño, sentimientos de vergüenza y culpa, disminución de la capacidad para aprender, desempeño escolar deficiente, problemas para interactuar con otras personas de su entorno. Los niños y niñas maltratados sufren las consecuencias psicológicas de la violencia a través del tiempo, ya que éstas pueden desatar en su vida adulta problemas, como sufrir de obesidad, cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades respiratorias, además de que debido a su fragilidad, la violencia ejercida en ellos puede ser perjudicial para el desarrollo de su cerebro. Es imprescindible señalar la necesidad de sensibilizar a todos los miembros de la familia, especialmente que se quedan al cuidado de los niños y las niñas, acerca de la importancia de la violencia contra los niños y de las repercusiones que este maltrato tiene en el desarrollo de la salud mental de éstos. Gracias, Erika, por compartir con nosotros información tan importante. Amiguitos, ¿qué les pareció la información que acaban de escuchar? ¿Pudieron realizar sus anotaciones? ¡Qué bien! Ahora, conversen con su familiar en base a las siguientes preguntas. ¿Qué formas de violencia existen? ¿Qué problemas mentales se pueden sufrir a causa de la violencia? ¿Qué problemas mentales se pueden sufrir a causa de la violencia? ¿Qué problemas mentales se pueden sufrir a causa de la violencia? ¿Qué crees que siente un niño o una niña que sufre violencia? Excelente trabajo el que están realizando niños y niñas de tercer y cuarto grado. Es el momento que comparen la respuesta que dieron a la pregunta. ¿Cómo la violencia puede afectar la salud mental de los niños y las niñas? Con los datos que han obtenido de la información brindada en la lectura y de las actividades realizadas. Es decir, van a mirar la respuesta que escribieron al inicio y luego observarán los datos que obtuvieron de la lectura que hizo Erika y que anotarán en su cuaderno de apuntes. Luego, traten de encontrar las diferencias y similitudes. Empecemos a comparar. Dialoguen con su familiar sobre lo que han encontrado. ¿Terminaron? Muy bien. Ahora, van a escribir su respuesta a la pregunta. ¿Cómo la violencia puede afectar la salud mental de los niños y las niñas? ¿Cómo la violencia puede afectar la salud mental de los niños y las niñas? ¿Cómo la violencia puede afectar la salud mental de los niños y las niñas? Vamos, empiecen a escribir. Muy bien. Felicitaciones a todos por compartir el saber. Al finalizar el programa, utilizarán esta respuesta para escribir el texto informativo de cómo la violencia afecta su salud mental y le entregarán a su profesor o profesora cuando ellos lo soliciten. Ya que tenemos nuestra respuesta final, escribiremos en nuestro cuaderno de apuntes dos dificultades que hemos tenido al realizar las actividades el día de hoy y al costado escribiremos cómo las resolvimos, es decir, qué acciones realizaron para superar esas dificultades. Empecemos a escribir la dificultad número uno y su solución. Vamos a iniciar. Ahora escribamos la dificultad número dos y su solución. Vamos a iniciar. Excelente trabajo. Estimados niños y niñas. Al finalizar el programa y a partir de lo que han aprendido el día de hoy, realicen la siguiente actividad. Van a comentar a sus padres y familiares lo que han aprendido el día de hoy y luego, en coordinación con ellos, escribirán diversas acciones que podrían realizar para establecer una convivencia familiar libre de violencia y así prevenir y evitar las consecuencias psicológicas de la misma. Queridos niños y niñas, hemos llegado al final de nuestro programa radial, muy contentas de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. Recuerden, padres, profesor, 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 profesora, que es importante que los niños y niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de aprendo en casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y también para que respondan consultas cuando sea necesario. Así como planificando las actividades de aprendizaje complementarias e incluida la retroalimentación a partir de las sesiones que escuchamos. Gracias por seguir apoyando esta tarea. Gracias niños y niñas y familias. Nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta pronto. Cuídense mucho. Hola, escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Quedarse en casa nos motiva a desarrollar la creatividad para realizar actividades físicas variadas y amenas que mantengan a todos con el ánimo arriba. Pueden jugar, hacer ejercicio, usar las escaleras, realizar actividades de organización de la vivienda. Son oportunidades para compartir en familia y mantener el optimismo. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprenda en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero